Esto es un Early Access ¿Vale? De RoboPlant Un juego de gestión agrícola Y creo que tienes que también Gestionar una base o algo así Está en español, lo cual es lindo Y estos juegos para mí son bastante complicados Por lo cual se agradece mucho Hoja de ruta de RoboPlant Gracias por participar en Industrias RoboPlant Esperamos que te diviertas en esta aventura Hazme indicar tus comentarios, nos importan mucho Vale, feedback y demás Modo historia, ¿no? Logros, logros de qué Primera empresa creada Modo historia Ya lo había cambiado, sí, pero gracias Nombre de la empresa RoboIndie Dificultad Medio, ¿no? Porque fácil es como muy... Milo, ¿qué es esto? Caliente, árido, sin oxígeno Un planeta cálido y desértico Cubierto de arena roja En el que crecen hermosos y salvajes cactus Alienígenas Bueno, paréntesis Vídeo patrocinado ¿De acuerdo? Por RoboPlant Por los desarrolladores del juego Vamos a jugar 40 minutos 50 minutos Más o menos Y tenéis el juego ya en Steam Versión Early Access Creo que se puede comprar ya Dios, qué malo Qué mal se me da esto siempre, tío Sí, desde el 10 de noviembre Ya lo podéis adquirir Cuesta unos 20 euros Veremos si lo vale Y tenéis una demo Por si lo queréis probar Antes de... De jugarlo Os lo dejo en el enlace En la descripción, ¿vale? Si entráis en el enlace Si lo visitáis Y lo añadís a vuestra lista de seguimientos Me hacéis un favor enorme De verdad Un favor sote gigante A mí y a ellos Y aquí en Steam Pues exclamación promo ¿Vale? Como es Okuyoshi Muchas gracias Vamos a ver qué tal ¿No? A ver qué... Cualquier promo que te den Vale la pena La verdad que sí Aunque no me gustan los juegos Hay gente a la que les gusta Y hacer llegar El juego a más gente Pues, tío Es lindo, ¿no? Elegir el planeta Empezar Me han dado un logro ya De primeras Primera empresa creada Ya está, tío Tengo un logro de primeras Bienvenido a Industria RoboPlant Nos complace tenerte a bordo Nuestra misión es salvar El planeta Tierra de la hambruna ¿Todo listo? Hola Hostia, mucho texto La Tierra ha sufrido años Y guerra de hambrunas Ok, ayudar a la Tierra A sus ciudadanos Ir recibiendo mensajes Pidiéndote que lleves a cabo Propósitos específicos Ok Cada vez que lo consigas La salud y el estado De los ciudadanos mejorarán ¿Vale? Hasta que sean autosuficientes Siempre podés comprobar el estado Y el progreso de la Tierra Haciendo clic Ok Voy a ir resumiendo ¿Vale? Porque mucho texto Tenemos día Hora Diferentes Velocidades Lo típico de esta clase de juegos Porque seguramente Construir algo Te lleve 5 horas Un día entero ¿Qué pasa, Manu? Te daremos todas las herramientas Para crear tu propia empresa Contratarás trabajadores Pondrás en marcha la producción Cultivarás, etc Tendrás oportunidades De ganar dinero Vale, lo típico, ¿no? Adelante Construyendo imperio Estaré por aquí Para aconsejarte Durante esta aventura Buena suerte Good luck ¿Está arriba de ahí del futuro? Pues, más o menos, ¿no? A ver Vámonos un poco W, A, S, D Ok, perfecto La Q y la E Para rotar Lo típico Está lindo Podemos hacer zoom N, M Para acercarte Ah, vale Ok Necesitas trabajadores Que te ayuden a gestionar la fábrica Contrata uno del panel trabajadores Los trabajadores Tienen un nivel de cualificación Que afecta a la eficacia De su trabajo Los robots Con más experiencia Necesitan un salario más alto Utilizar pretende Contratar un trabajador Ok, tutorial No No quería cerrarlo Ah, vale Gasta ¿Dónde está eso? Aquí abajo Eh, al menos son lindos Son diferentes todos Prioridades Contratación Vale ¿Y qué tengo que ¿Qué tengo que contratar? A cualquiera Kyle Sol Kevin Mira, este es un constructor Este no tiene ninguna cualificación Agricultor Agricultor Ingeniero Y biólogo ¿Qué pillo, tío? Alex ¿Qué coño? Ah ¿Por qué? Alex, ¿por qué? Este es el más barato Solo son trains Ah, que este es un mierda Este no hace nada Este es un inútil Este es un nini, ¿no? Ni estudia ni trabaja Agricultur junior Kevin Cualificado, ¿no? Cualificado es lo mejor, ¿no? ¿Se le podrán poner nombres de viewers? Yo creo que sí, ¿no? Contratado ¿Vale? Contratando Llegan dos horas Para esto está lo de acelerar el tiempo, ¿no? Vale Construye un corredor Construye un módulo Elige una distribución de módulo Que te parezca buena Y colócalo El módulo se adaptará En función de las estructuras Que coloques en él Cada módulo tiene Una finalidad Provisión Tenta Primero construir Con pasillos Para poder conectar los módulos Vale Calma Que entro en pánico Rápido ¿Qué hay que hacer? Un corredor ¿Desde dónde? Ah, lo conecto por aquí Ah, vale Ok Y lo otro que es módulo Construye un módulo Sin más Cuadrado Pequeño Mediano Vale Ajá Es un poco subnáutica, ¿no? Pero en el espacio Vale El siguiente paso es cultivar algunas plantas Requiere niveles específicos de oxígeno Humedad y temperatura Para ello Hay que estabilizar el ambiente del módulo De no hacerlo la producción se detendrá Oxígeno, temperatura y humedad Oxígeno, humedad y temperatura Vale Vale, oxígeno Humedad Y temperatura Ya está, ¿no? Easy Vale, calma Voy a dejar que llegue este señor ¿Y esto cómo se construye? Me hace falta un constructor Entiendo, ¿no? ¿Qué pasa? El cohete es todo cosi, ¿no? Es muy lindo Es muy cute Míralo ¿Le puedo cambiar el nombre? No le pudo cambiar el nombre Pero te puedo despedir Míralo Alex, trabaja, ¿no? Míralo Mira con los ojitos en plan kawaii Vale, ha construido un corredor Valento el cabrón, ¿eh? Valento Hombre, construcción tiene una estrella Es eficiente, es Sembrando, plantando, cosechando Y empaquetando Alex Fabila, no tenemos todo el día ¿Sabes? O sea, media hora, cabrón Vale, ¿qué hay que hacer? Una sembradora y prepara plantas Vale, el primer paso para cultivar una planta Es transformar las semillas en plántulas Para completarlo necesitas una sembradora Coloca una en el suelo Haz clic en ella y empieza a producir A ver ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sembradora ¿Cómo la giro? Ah, mira Vale, voy a poner una ¿Y ahora qué? Plántulas Plantadores ¿Qué es una plántula? Transformar las semillas en plántulas Pero esto lo hará a él, ¿no? Mira, oxígeno Niveles de oxígeno sin oxígeno Cobertura del módulo 100% Ajuste rico en oxígeno ¿Cómo pongo oxígeno? Seco Temperatura caliente Un día malo, has perdido Bueno Rico en oxígeno Seco Caliente Llegando al objetivo Ajuste de calor Ajuste de frío Hostia Hostia Hay que Hay que Hay que regular las temperaturas en cada módulo Tócate la polla, ¿no? A ver Vale, ¿qué es lo que tengo que hacer, tío? Prepara plántulas Como hueso Planifiquemos tu producción Fresas Lechugas o espinacas Fresas, ¿no? Ah, mira Y las plantas requieren X temperaturas En... Y humedad En... En el habitáculo, coño Seco Frío Y oxígeno Húmedo Estamos en... Estamos húmedos Templado Húmedo Pues tengo que pillar una que sea húmeda ¿No? Templado, húmedo y oxígeno Perfecto, ¿no? Iniciar Ya está, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué estoy haciendo? Duración, 10 horas Eficiencia, 24% Cantidad Iniciar No se han establecido los materiales necesarios Ah, vale Fresas Lana de roca, industrias, no sé qué ¿Y esto qué es? Esperando material A ver ¿Dónde vas a buscar el material? ¿Aquí? ¡Uh! ¡Mi almacén! Tienes un almacén llenito de cosas Míralo ¿Qué pasa, Slim? Slim Slim ¿Está por ahí? Escúchame, está lindo el juego Eso sí Va con una pachorra al cabrón Míralo ¿Tiene una de esta de trigo en la boca? Siguiente fase Una vez que tengas las plántulas Puedes pasar al siguiente paso Colocarlas en la plantadora Y cultivar frutas y verduras Después de eso Puedes pasar a la tapa final Empaquetar Construir una plantadora Y construir una empaquetadora Vale, ¿qué es una plantadora? Sistema de mecha Sistema de flujo Agua profunda Goteo horizontal Esto mismo, cabrón Aquí ¿Se ha estropeado? Se ha averiado estabilizador de oxígeno ¿Ah? Ja, ja, ja ¿Y estos son? Recursos Comprar, vender Árbol de tecnología Aquí desarrollas cositas, ¿no? Vale, no le daré nada Hasta que me digan que lo haga Por si acaso Fresas Vale, trabaja, ¿no? Bobo Ah, vale ¿Qué hay que hacer aquí? Una empaquetadora Empaquetadora básica Vale Esta la voy a poner aquí No, ahí no Queda muy fea, tío ¿Dónde la pongo? Que quede esa entradita bien Al lado de la puerta Al lado de la puerta No me mola, tío Vale, da igual Dale No me mola nada Al lado de la puerta, ¿eh? Me da mucho toque Que esté pegada a la puerta Los trabajadores tienen tres necesidades Energía, salud y bienestar Necesitas módulos de descanso Para satisfacer estas necesidades O tus robots no serán eficientes Los trabajadores intentarán Recargar sus necesidades Cada cierto tiempo Y si no encuentran algo Que les sirva Dejarán de trabajar un rato Recuerda que necesitas Un nuevo módulo vacío Si quieres usarlo Como sala de descanso Vale Vale, pegamos una sala de descanso Aquí arriba, tú Corredores Venga Uno Dos Y tres Y un módulo, ¿no? Ole ¡Míralo! ¡Míralo! Ah, está recogiendo Está recogiendo las plántulas Entiendo, ¿no? No ¡Eh! Está sin energías Y se ha estropeado esto Se estropean mucho las cosas, ¿no? Máquina expendedora Estación de carga Cargador de base pequeño Aquí en todo el medio Vale Máquina expendedora Recreativa arcade A trabajar ¿Dónde está? Ah, míralo 25 de energía 41 de esto De entretenimiento 36 de no sé qué A trabajar, crack Vale, 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 vale Vale, 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 vale A ver, ¿qué es esto? Esto es un planeta Hace mucho tiempo La Tierra era un paraíso Donde la humanidad Podía prosperar Y ser feliz Ahora, tras sal Estas siglos De duras guerras y hambrunas El planeta está muy deteriorado Y necesita tiempo Para sanar y recuperarse Vamos Esto es a lo que vamos nosotros, ¿no? Mi tarea es sencilla No está exenta de peligro Vale La gente de la Tierra Necesita tu ayuda Con el tiempo Vale Vale O sea, yo me encargo De curar la Tierra Es mi trabajo Míralo Pero, chico ¿Quieres terminar de hacer esto? ¿Cómo le ordeno Las prioridades? Me estoy andando sin dinero ¿Debería contratar Un constructor? Constructor experto Me sirve un junior, ¿eh? Construcción 2 ¿Este? Construcción 5 Es que Harper Muy caro, cabrón Vea Claro, porque si yo te he hecho polvo Pero, claro Si no construyes No vas a poder recargar ¿Sabes? Eso es ¿Dónde vas? Vale Llega Harper Y Harper sabe ¿Esto qué es? Decoración Plantas Taquillas Plantas Estantes Plantas LED Qué linda A ver ¿Cuán grande es el terreno? Bueno No parece tan grande, ¿eh? ¿Llega Harper? Harper le sabe Míralo Míralo Ahí va Harper A ver ¿Cuánto tarda en construir esto? Míralo Ha tardado 5 segundos Harper le sabe, tío Míralo Nah, Harper está roto, cabrón Pero ganarán puntos Míralo Hay nuevos contratos Que puedes aceptar Y completar Contratos 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 Ah, mira Te piden cositas Por ejemplo 14 fresas Y me dan 2000 de dinero 12 fresas ¿Pero cuántas ¿Cuántas fresas tengo? Almacén 60 tengo Pero, chicos Deja la máquina Recarga las pilas Eres bobo Se ha dormido Hermano Recarga las pilas Cago en sus muertos ¿Qué está haciendo? Al final le despido, eh ¿Qué está haciendo? Decoración en cualquier módulo ¿Qué le pasa? En uso 18% Ah, está recargando algo Mira Ah, no No subes No sé qué le pasa Ah, sí Está subiendo, ¿no? Poco a poco O es idea mía No sé qué le pasa A este bobo Ah, vale Ahora sí Alex, hijo Parecías bobo Ahora sí La puta que te parió Vale, aquí Una planta pequeña Una planta pequeña, ¿no? Pongo un plantito pequeña Let's go Una Tendrás que vigilar la cantidad almacenada Porque cada máquina consume agua y energía Si alguno de estos llega a cero Toda la fábrica se apagará Puedes encargar energía y agua En el panel de servicios Y vendrán con la siguiente nave Si habría estabilizado de temperatura Vale Ahí va Harper, tío Harper le sabe Porque el otro es un gilipollas ¿Dónde está? El Alex Se ha muerto Ah, está por ahí Está enfadado ¿Qué le pasa que está enfadado? Ah, mira Se va a poner a jugar Space Poopers A ver Hermano, el juego está guapísimo Tiene muchos detalles Qué lindo Vale Comprar, yo que sé Energía ¿Cuánta? Pues toda la que falta, ¿no? 600 me pide Cada punto de energía Es un punto de dinero Dale caña, ¿no? Vale Completar contratos Mejora tu reputación Y gana dinero Y te da dinero Puedes decidir si quieres Centrarte en mejorar tu reputación Con las grandes empresas O con las pequeñas Las primeras prefieren Más cantidad Mientras que las otras Más variedad de plantas No podrás aceptar Todos los contratos de inmediato Pero los buenos Tienes que haber alcanzado Un nivel determinado Ok A ver Pues yo que sé Estoy cultivando fresas Pues fresas, ¿no? Vivimos en el espacio exterior Respirando el cosmos Nuestra misión es descubrir Nuevos planetas Y ayudar a otros A establecerse Necesitamos suministros Para nuestras largas expediciones Supongo Vale ¿Estás jugando eso todavía? Ah, ya paro de jugar Véalo Ya está Pilas recargadas No sé qué Lo otro Bien, coño Está bien Hay que investigar constantemente Si se quiere ir por delante De la competencia Descubre máquinas Herramientas y plantas Nuevas y mejoradas Mira el árbol de investigación Para descubrir Qué investigación puedes iniciar Construye un puesto de investigación Basado en la rama de investigación En la que deseas centrarte Luego haz clic en él Y empieza a investigar Construye un puesto de investigación A ver Taller, oficina Laboratorio Taller Por ejemplo A ver Aquí no Lo voy a construir aquí Supongo, ¿no? Ah, no puedo Esto no va aquí ¿Cuánto es medio kilo de fresas? Mil euros Hermano ¿Dónde va esto? ¿Dónde he puesto investigación? ¿Dónde he puesto investigación? ¿Dónde he puesto investigación? ¿Dónde he puesto investigación? ¿Necesito un módulo de taller? Rampas ¿Dónde he construido eso, tío? Fuera no Aquí tampoco Aquí tampoco Esta estructura no puede ir En este módulo Y aquí tampoco ¿Y dónde va? Un módulo nuevo Uno, dos, tres ¡Eh! Un módulo en L ¡Hostias! Me he calentado, ¿no? ¿Cuánto cuesta eso? Ayer 160 al día Cuesta 6.000 Eso es una calentada, tío Pues este mismo A ver Aquí siguen plantando semillitas, ¿eh? Lo que pasa es que estoy generando fresas Uno de 13 Comprar Cantidad 100 Me faltan, ¿no? Vale, aquí me falta alguien Han dejado de construirlo Eso debería... Oye, ¿aquí no tendría que haber Temperatura? ¿Aquí también? ¿No tendría que haber oxígeno y demás aquí? No, aquí no Eso es solo para el de invernadero Tío, termina de construirla Madre que te parió Es solo para las plantas Correcto, sí Empaquetadora ¿Cómo hago esto? Planifiquemos tu producción Vale, crear desde cero Empaquetar fresas Cero de 48, ¿por qué? ¿Qué es esto? Una tienda local en la Tierra Está tratando de encontrar Alguien para entregar Algunos recursos Los necesitan Cuanto antes Para mantener la tienda abierta Te apuntas al reto Has ayudado a una tienda A abastecer a sus clientes Y a permanecer abierta Agradecen tu decisión Y te han permitido avanzar En tu misión de ayudar Al planeta Tierra Has recibido un nuevo contrato Para cumplir Vale No tengo fresas, ¿eh? No pueden empaquetar Porque no hay fresas Pero ¿por qué no? ¿Por qué no terminan las cosas? ¿Dónde están? ¿Esto para qué era? Utilizo una mecha Para suministrar agua Y nutrientes a las plantas ¿Esto hay que utilizarlo Para algo? Estoy un poco Estoy un poco Muy confundido, ¿eh? Robo plant Iniciar producción Vale Esto produce semillas, ¿no? Y esto las convierte En fresas Y luego esas fresas Aquí las empaco Vale Tengo 180 semillas De fresa 40 de abono Y 40 de No sé qué es esto Entonces Las semillas Las traen aquí Esto produce semillas, ¿vale? Esto las convierte En plantas Mira, atento, ¿eh? Pero porque esto Está aquí Y está aquí Bueno, da igual Mira Ah ¿Qué pasa, Isendur? ¿Cómo estás, tío? Mira, mira Aquí estoy fabricando Ah, mira Aquí fabrico fresitas Me han dado un logro Planta al menos Mil semillas ¿Esto qué es? Fertilizante Vale Esto es abono Esto es fertilizante Y esto son las semillas Y de aquí Saco las fresas Fresas ¿Esto qué es? Espinacas Hay que producir espinacas, ¿no? Mira, las fresitas A ver mi almacén Vale, aún no tengo fresas Todavía hechas Pero tengo Esto es abono No, esto son semillas, ¿no? Esto son semillas de espinacas Vale, tienen que crecer Entiendo, ¿no? Cultivando el 16% Y aquí hay que cultivar espinacas Semillas de espinacas Ah, no tengo semillas de espinacas Vale, esto Perdón Y aquí Espinacas 252 Tengo Semillas de espinacas Claro Vale, vale, vale Un día más Lo has perdido dinero Bueno, yo qué sé, tío Voy perdiendo dinero Como un desgraciado Y aquí ¿Podré construir Lo que me piden? Aquí puedo construir esto Y este también, ¿no? El otro Puedo construir los dos Lo sé que por ahora no veo No acabo de entender del todo Cómo Cómo ganar dinero Estoy perdiéndolo a saco Pero no sé muy bien Cómo ganar dinero Tengo que completar los contratos Este es el de las fresas, ¿no? Vale, yo entiendo que cuando esto esté listo ¿Habré generado cuántas fresas? 42 Creo que genera esto, ¿no? No Genera 56 fresas Tarda 28 horas en generarlas Buah, pues completaré a tiempo esto El comienzo es chungo, sí Sobre todo el comienzo El entenderlo Al principio, ¿sabes? Este tío no para de poner semillas aquí Requiere ajuste Ah, el entorno es distinto Claro, este requiere frío, seco Y rico en oxígeno Hay que hacer otro módulo Para poder crear espinacas Tus muertos A caballo, cabrón Vale Bueno, puedo dejarlo aquí, ¿no? Y simplemente lo quito Bueno, ya está Claro, no puede Porque requiere un clima frío Y aquí dentro está templado, ¿no? Está húmedo Templado Hostia, qué chungo O sea, que aquí solo puedo plantar fresas En este módulo Este es el módulo de las fresas Vale, pues ahora mi inquietud Es las fresas, ¿eh? 70% ¿Qué velocidad es esta? ¿Esto es velocidad o...? Sí, ¿no? Hostia, no sé si me va a dar tiempo a terminarlo, ¿eh? Quiero creer que sí 94%, 95%, 96%, 97%, 98% ¿Vale? Mira las fresitas, qué lindas, tú Ahora están simplemente listas para recoger, ¿verdad? Ahí viene Date prisa, coño, que se nos echa el tiempo encima Me quedan cuatro horas Hijo Ya verás que no va a terminar el contrato Y me voy a cagar en mis muertos ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¡Llévalas al almacén! ¡Llévalo al almacén! ¡Venga, una hora! Estoy fuera ¿Listo? Espérate, ¿las ha empaquetado? Ah, ¿qué hora hay que empaquetarlas? Contrato perdido Que todavía había que empaquetarlas aquí ¡Ay, me cago en la puta! Había que empaquetarlas ¡Tío! Y voy a plantar más fresitas Vale, pues tenéis que empaquetar, ¿eh? Déjate ya, 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 ya Hay demasiadas semillas ¡Ya! Le falta energía Pues, tío Conseguir dinero es muy complicado, ¿eh? Mira, vamos a construir esto Y esto también Queda lindo, ¿no? Mira, ahora se traen las fresas Y ahora las va a empaquetar Y ahora las va a empaquetar, tío ¡Tus muertos! Bueno, espérate, hay más contratos Espérate Este Vale ¡Míralo, qué lindo! ¡Qué detalle! Lo registra y todo ¿Qué pasa, papá? ¡Franc! ¡Le pone etiqueta! ¡Ah! ¡Ah! Este es Juan Coti, ¿eh? Mira, mira, mira Ojo al detalle, ¿eh? Lo registra Saca la etiqueta Se la imprime Se la pone a la caja Y lo guarda aquí A mí estas cosas Estos detalles tan bonitos Te juro que Lo imprime Lo pega Ponga la caja Último paquete de fresas Las pone aquí Las mete en una cajita Lo registra Imprime Etiqueta Y empaqueta ¡Ja, ja, ja! Me encanta Ya está, empaquetado Y la gira ¿Has visto? El toque de muñeca Pero lleva al almacén, pendejo Tío, yo es que soy feliz Con muy poca cosa, ¿eh? ¿Dónde vais? Ah, este va a construir Vale Este es el constructor Vale Y las tecnologías son estas, ¿eh? Módulo de fábrica nivel 1 De laboratorio De descanso Sembradora básica Esto ya lo tengo, ¿no? Ya se ha realizado, sí 7800 put ¡Ah! Hay que poner a alguien aquí Entonces Tengo que contratar a alguien Biólogo Ingeniero Investigación técnica Hostia, ¿pero a quién pongo yo aquí, tío? No puedo hincharme a contratar Tengo muy poco dinero ¿Pero qué pongo? Un biólogo La Federación de Comercio Está buscando a alguien Que complete un pedido para ellos Suelen pagar bastante bien Pero no sabes lo que tienes que hacer Podría ser arriesgado ¿Quieres aceptarlo? Supongo Listo para completar Este es el de las fresas ¿No? A ver Me piden fresas Que ya tengo Pero no tengo las putas espinacas Tío ¿Y aquí? Fresas Y Vale Me han pagado, ¿no? He ganado dinero Vale Pero necesito a alguien ahí, ¿no? Tener un trabajador Que investigue Pues hace falta un investigador, tío A ver Yo que sé ¿Un ingeniero? ¿O un biólogo? Voy a poner un biólogo junior, tío No, un biólogo junior Es un trozo de mierda Experto Espérate ¿Biólogo o ingeniero? Es que no me queda claro De qué es lo que tengo que contratar Si un biólogo o ingeniero No me queda claro, tío Investigación técnica y vegetal Vale Hostia, es investigación vegetal y técnica Pero yo creo que lo sí es Técnica Voy a contratar a este Que es barato, ¿sabes? Simplemente para ver Cómo va la vaina ¿Y cómo ordeno las prioridades, tío? Disponido ¿Esto qué es? Nuevos contratos en 17 horas Vale Es que son todo espinacas, tío Bueno, espinacas ¿Qué es esto? Brócoli No Lechugas Este está jugando Mira, aquí están creciendo fresas Están empaquetando fresas El bobo no tiene energía ya Igual tendría que poner un cargador mejor, eh Cama de carga 30 a la hora 72 a la hora Pero no lo tengo Desbloquea investigando Se está reparando Faltan recursos para la producción Vale Contrato entregado 1400 Y has ganado un punto de reputación Vale Pero yo esto ¿Dónde lo compro, tío? ¿Hay que hacer un módulo nuevo Con espinacas? Entiendo que sí, ¿no? Joder Vale ¿Puedo conectar? No Más cerca, ¿no? Uno Dos Tres Vale Y aquí habrá que construir Estabilizador de oxígeno De temperatura Y esto Y aquí ¿Puedo moverlo? O sea, estaría bien poder moverlo, eh Estaría bien poder moverlo, tío Me falta... Bueno Se supone que ya ha llegado este tío, ¿no? Míralo Ingeniero ¿Qué haces? Ponte a investigar ¿Cómo hago? Vale Taller Oficina Laboratorio Esto ya está Esto ya está Top secret Selecciono un puesto de investigación Para empezar a investigar ¿Cómo hago esto, tío? Taller Ah, uno es taller Y el otro es oficina Ah Vale 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 ¿Esto qué es? Agua profunda Sistema utiliza bolsas flotantes en tanques Que permiten suspender las raíces de sus plantas Según una solución nutritiva Empaquetadora avanzada Batería de energía pequeña Tanque de agua pequeño Panel solar Conchichadora de agua pequeña Voy a poner esto, a ver Tu viaje acabado de empezar Haz crecer tu negocio Y cumplirte en el mayor magnate agrícola del universo Pulsa B para juntar Ok Ah, ya está Ahora me dejan por mi cuenta, ¿no? 4.300 Hostia, pero estoy muy pobre de dinero, ¿eh? Esto no voy a poder terminarlo nunca Bueno, poder puedo, ¿no? Espérate Sembradora ¿Cómo lo tengo puesto? Aquí, así Te queda muy poco dinero Ya, coño ¿Y qué hago, tío? ¿Y qué hago, tío? ¿Qué pasa, Mark Club? Entonces, para... Para esto ¿Qué necesita? Frío Seco Rico en oxígeno Vale Rico en oxígeno ¿Cómo... cómo... ¿Cómo lo pongo frío, tío? Frío Frío Seco Ah, mira Frío Seco Rico en oxígeno Qué fuerte, tío Entonces, esto lo que hace es ajustar la temperatura Mira Aceptarlo Listo para completar Let's go ¿Y este? Ah, me faltan fresas Hay que empaquetar fresas Aceptar Estoy empaquetando fresas, ¿no? Sí, hay fresas para empaquetar Let's go Vale, pues aquí Crear desde cero Esto Semillas de esto Esto Y... ¡Eh! ¿Cómo pillo esto? ¿Cómo compro de esto, tío? Falta material Comprar ¿Es esto? Comprar De este, ¿no? ¿Cuántos compro? Cien ¿Ya está? ¿He comprado o no he comprado? Esperando material Ah, ya me ha llegado Ya me ha llegado Vale Aquí empezamos a producir Plantas espináculas Lo que sea esa mierda Y luego Eso Hay que plantarlo, ¿no? Plantadores Sí, he jugado a Oxygen Not Included Pero no me gusta nada, tío Es demasiado complicado Pero lo recomiendo Sé que es un juegazo Mira Aquí está Aquí está investigando el tío Este juego Me está gustando A un nivel Bastante Cuidado, ¿eh? Este juego Me está molando, tío Y mira que yo no soy nada Fan de esta clase de juego Pero me está gustando muchísimo Mira Ahí viene con las semillitas A plantar las espinacas Lindo, chaval Lindo Lo vale el precio Vale 20 pavos ¿Hasta qué punto merece La pena por las horas Que te pueda dar este juego? Te puede dar muchas horas Si eres muy fan De esta clase de juego De gestiones agrícolas Y gestiones de Pues de bases El estilo Al estilo Oxygen Not Include Te puede valer el precio O te puedes esperar A un descuentillo En plan por navidad Y tal Ahora vienen los descuentos De navidad Y lo puedes pillar Por 10 Por 12 Seguramente valga la pena ¿Sabes? Además es un early access Sí, por lo cual le queda Mucho camino por delante Tienen hoja de ruta Y todo Vale, la sembradora Está lista Y aquí vamos a plantar Espinacas Pum Entonces De esto ya tendremos No te preocupes Fertilizante tenemos Y de esto Tenemos también Let's go Vale, faltan materiales Pero en cuanto tengamos de esto De hecho ya hay aquí Let's go Pues para lo early que es Y para lo malo que soy En estos juegos Si lo pongo que me gustan Este juego lo veo Bastante completo Me gusta mucho Y es muy bonito Creo que debería contratar Un agrícola más Uno aquí Y otro aquí Mira Billy Pero es junior ¿No? Cualificado Cualificado está bien ¿Qué pasa? Vale Que sí Que me cae poco dinero Que sí Venga Vender las fresas La reputación Menos 142 Cuidado Dejad de ser el vago Por favor Suministros tengo todavía No pasa nada Entregando Vale ¿Puedo vender lo que tengo en stock? No, creo que no ¡Ah, sí puedo! Pues de esto tengo muchísimo De estas tengo 174 Voy a venderle 80 Por ejemplo 400 A ver De estas tengo 75 92 Ah, puedes vender Lo que tengas en exceso Lo puedes vender Vale Cuando pueda plantar espinacas Podré vender cosas Con espinacas Y fresas Y empaquetar Pues que utilicen esta ¿No? O me creo otra Empaquetadora aquí Vale, yo creo que esta Bueno, ya que la construí La voy a dejar aquí ¿No? O no Le den por culo O puedo plantar más Fresas ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo cambiar esto? Hombre, estaría bien Poder cambiar esto En verdad No me deja, tío Para plantar más fresas Aquí ¿Sabes lo que te digo? Te vas al carajo Derribalo Vale Este investigando Se está reparando Este está plantando Este está cultivando Las espinacas Bien, coño Bien Y aquí podemos empaquetar Uh, me hace falta Otra empaquetadora, tío En verdad Vale Empaquetadora ¿Cuánto cuesta? 500 Bueno Espérate ¿Yo estaba desarrollando Una empaquetadora avanzada? Ah, no Empaquetadora Aquí Que sí Que tengo poco dinero Déjame en paz, coño Y va subiendo la reputación Con el planeta Tierra Y me imagino que A cierto nivel de reputación Te completarás La misión ¿No? Vale, tío Lindo Lindo, 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 lindo Aquí vas a empaquetar Espinacas Espinacas Y cajas Vale Falta más recursos No pasa nada Cuando los tengas Hasta luego, Nay Un besito Y... Esto lo perderé Estos contratos los acabaré perdiendo Bueno, no sé si me dará tiempo a... No, no 23 horas para que salgan las espinacas Bueno, igual me da tiempo, eh A las espinacas y empaquetarlas Cuidado Vale, creo que me hace falta otro cargador Voy a poner otro por si acaso Está bastante guapo, Peri Está bastante guapo Está muy lindo, tío Es complicado Es un pelín lento Pero es bastante relajante Mira, aquí han salido las fresas Ahora las va a cosechar Lindo, coño Este va a recoger las semillas de fresas De espinacas, perdón Mira Oye, ¿no podrás entrenarles? ¿De alguna forma? No sé si podrás entrenarles, tío ¡Cosechando! Vale, ¿quién recoge esto? No, Clark Tú no, hijo Este va a recoger las espinacas Y las espinacas habrá que plantar Eh... Empaquetarlas ¿Me dará tiempo? Uf Vale, aceleremos un poco el tiempo A ver Este es muy lento, eh Este tío es muy lento Es demasiado lento, tío Vale Escúchame, el paquete Llévatlo aquí Aquí Esto es lo que no entiendo O sea, se llevan el paquete aquí Y de aquí se va para acá Pero empaquetate, hijo de puta Ahí va, ahí va Ahí viene, ¿no? Ahí viene, por fin ¿Queréis empaquetar, hijos de la gran... Se me vence el contrato, tío Se me vence el contrato ¡Ay, mis muertos! Nadie quiere empaquetar ¿Cuántas fresas tengo? 24 solo, en serio 35, 35 ¡24! Toma Voy a apretar Nada, oye Que nadie va a empaquetar esto, ¿no? Priorizan el plantar, sí Nadie empaqueta No lo entiendo Falta material ¡Ah, que me falta material! ¡Ah, faltan espinacas! Tienen que ser 30 Y me faltan cajas también Vale, me faltan cajas Estoy en negativo, ¿eh? ¡Ah, no me había dado cuenta! Ahora, estoy en positivo Pues este contrato está fuera ya, ¿eh? ¿Tres horas le quedan? ¿Dos horas? Nada, perdi el contrato No importa Pero este sí puedo completarlo, ¿eh? Este sí Fresas y esto Vale, igual faltaban cajas aquí también, ¿no? Faltaban cajas en los dos lados Soy un gilipollas Filota puta Vale Aquí falta de esto, ¿eh? Vale Aquí tengo todo Aquí tengo todo Aquí Me falta esto también Esto está comprado ¡Grande, Godvick! Esas 100 100 de regalos, sobre todo Sí, 100 de regalos Limpiando Semillas ¿Dónde conseguía yo semillas? ¿Esto no daba semillas? Muchas gracias, Godvick Por ese regalito lindo A Cuonky, además ¿La semilla hay que comprarlas? Hoy 29 sub de regalo Mañana sí Dale Que sí, coño Que se están rompiendo las cosas ¡Arregladlas! Un buen día He ganado dinero Y contratos ¡Wow! Tengo para esto Y ya lo puedo completar Ganando mucha pasta Ahí, ¿eh? Vale Empiezo a ganar dinero, gente Empiezo a ganar bastante dinero Vale Requiere ajuste Iniciar, cabrón Empaquetar Me faltan fresas Vale Solo tengo un buen día Si gana dinero Si gana dinero Siempre lo dice el juego Solo es un buen día Cuando ganas dinero, tío Te dejo más consejitos Vale, me parece bien Wolf, muchas gracias Luego los miro Y aquí hemos completado esto Esto todavía no se ha completado Tarda mucho esto, ¿eh? Vale, pero Gente, yo creo que está bien, ¿no? Hasta aquí hemos hecho Un buen primer vistazo He conseguido entender Cómo funciona el cultivo Cómo funciona la economía 24 fresas 26 espinacas De hecho, puedo completar este Colonia talla Paga muy poquito He conseguido entender El cultivo El empaquetamiento La venta La economía El desarrollo de tecnología O sea, está lindo Simplemente el resto es paciencia Tiempo Dedicación Ganas Y echarle horas Gente, déjate un buen apoyo, ¿no? Un like, esas cositas Tienes el juego en la descripción Agradecería mucho Que le hagas click Y lo visites Ese enlace en Steam Me ayuda mucho que lo hagas Porque suma, ¿vale? Al contador O la gente que hace click Queda registrado, ¿no? Y... Y eso, que a mí me viene muy bien La verdad Queda bastante guay Muy lindo Y aquí en Twitch Pues, exclamación promo Y ahí lo tenéis ¿Qué me está diciendo este? Bonificación Venga, hombre Que les dé una bonificación Dice, trabajad Sois robots Un besito Gracias por el apoyo Buen juego, la verdad Muy lindo, tío ¡Gracias! Gracias.